Estoy muy contento con el acabado de mi salita comedor. Miren cómo ha quedado, increíble. Un vasito de whisky de los Incas de heladito, provecho, salud. Ha quedado espectacular, brillando, increíble. Miren cómo ha quedado, increíble. ¿Cómo están amigos? Yo soy el tío Lenguado. Una gran amiga mía me invitó a su casa de playa y cuando entré vi que el piso era igualito al mío pero brillaba. Y le dije, ¿qué has hecho? Me dijo, he comprado este producto y yo mismo lo he echado. No te puedo creer, ¿y ha quedado tan bien? Sí. Así que me averigüe el nombre del producto que lo he comprado y se lo voy a echar a mi piso para ver cómo queda. Ojalá que le sirva a alguno de ustedes. Comprobado, 100% confiable. El piso de mi casita de caña se llama cemento pulido, ¿no? Es a base solamente de cemento y le hacen un tratamiento que lo hacen tipo pulido. Si bien brilla un poco, pero el color no es muy uniforme y hay muchas manchas. Miren cómo está. Acá donde está la parte de la cocina y la parte de lavador es donde más se deteriora. Porque salta agua, salta aceite. Miren. Entonces lo que voy a hacer, primero voy a sacar todos los muebles, las sillas, los sillones, las mesas. Y voy a dejar libre mi salita comedor. Un ratito saqué todo lo de mi salita comedor. Miren. No ha dejado nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Barrer. Abajo de los muebles estaba un poquito sucio. Voy a barrer todo y regresar. Terminé de barrer mi salita comedor. Ahora lo que voy a hacer es pasarle detergente para sacar todas las manchas que puede tener el piso. Terminé de llevar el detergente al piso. Vamos a sacar los rastros que han quedado de detergente y a secar. Se nota que está trabajando, ¿no? Ya dejé el piso limpiecito. Voy a esperar que seque. Y mientras espero, un vasito de whisky de los incas de heladito. Provecho. Salud. Con razón los incas eran tan fuertes, ¿eh? Esto voy a vender en mi restaurante. Van a probar lo que es bueno. Estamos en pleno verano en la ciudad de Piura. Y miren la temperatura que hay dentro de mi salita comedor. 32 grados. Imagínense cómo está afuera. Ya estamos listos. El producto que voy a usar se llama Bellalaja Exteriores. Hay dos presentaciones. De un galón y de un corte de balón. Yo no le estoy haciendo propaganda a este producto. Ni me han llamado, no sé, no los conozco. Simplemente estoy dando mi opinión de algo que a mí me pareció bien. Que dio buen resultado y se vea bonito el piso de la casa de mi amiga. Así es que lo voy a usar en mi casita a ver qué tal queda. Y si queda bien, enhorabuena. Y si no, a meterle escobida. ¿Qué es lo que necesitamos? Un galón. Una brocha y un recipiente para vaciar acá. Nada más. Como ya está el piso listo, simplemente los agarramos para pintar. Comenzamos. ¡Wow! ¡Good! ¡Good! Vamos a comenzar a echarlo en forma pareja. A ver qué tal queda. Seguramente es fácil, cualquiera lo puede hacer. Seguimos. Tremendo acabado. Miren, amigos, se ha acabado. Espectacular. Miren, 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 miren. Me voy a poner zoom para que vean. Miren eso. Espectacular. Qué bueno, ¿eh? Son las 4 y 45 de la tarde. Voy a tener que esperar unas 4 horas. Y seguiré trabajando de noche para darle la segunda mano. Para mí, está espectacular. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tal cambio? Miren. Parece que estuviera mojado. Increíble. Acabé con la segunda mano. Me ha sobrado un poquito que lo voy a echar en mi baño. Y la brocha. La brocha la voy a limpiar con un poco de gasolina. En vez de tinder, le echo gasolina. No hay ningún problema. Así que, amigos, voy a descansar. Mañana en la mañana vamos a ver los resultados. Buenas noches. Ha avanzado 24 horas después de que he echado este aditivo al suelo. Y miren cómo ha quedado. Miren, miren. Parece que estuviera mojado el piso, pero no. Es el brillo que le da este sellador o no sé cómo llamarlo. Miren. Ha quedado espectacular. Miren, miren. He prendido las luces para que se vea mejor. Y ahora lo que voy a hacer es poner todos mis muebles para tomar unas fotos antes y después. Estoy muy contento con el acabado de mi salita comedor. Miren cómo ha quedado. Increíble. Guau. Lo único malo que voy a tener que echarle a toda mi casa. Miren la diferencia. Con y sin. Con y sin. Voy a hacer una toma del otro lado. Miren, la parte de la cocina brillando. Increíble. La salita impecable. El comedorcito impecable. Miren, miren, miren eso. Comprobado. 100% confiable. Quedó espectacular mi salita comedor cocina. Chiquitita, pero bien bonita quedó. De lo que se trata es de lo bueno compártelo. No te lo guardes. No seas egoísta. Y acuérdate que un peruano siempre apoya a otro peruano. Así que ya sabes, amiga. Si quieres que tu sala, tu baño, tu comedor, su cuarto, tu terraza quede así. Te compras tu lata de bellalajas, tu brocha. Se la das a tu marido y le dices compadrito. Mírate el video y quiero que quede igualito. Los quiere mucho el tío Lenguau. Dios los bendiga. Sigan mirándonos porque vienen videos muy buenos en la playa porque ya llegan mis hijos. Ya no voy a estar solo. Gracias por seguirme. Y ya sabes que si no me muero, me vuelvo loco.